¿Qué es la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad? Como cambio ya instalado, me parece importante nombrar dos leyes. La Ley 18.651, que es la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Allí se reivindican diversos derechos que han sido negados a lo largo de la historia. Y la Ley 19.691, que es la Ley de Inclusión Laboral, que más o menos fue en octubre del 2018, que es un avance importantísimo, si bien, obviamente, aún no se ha logrado poner en práctica en muchas empresas y demás. Así que creo que estos son avances firmes que sin duda se han logrado por el movimiento y la lucha de diversos colectivos. Leyes de Empleo. En un principio la Ley de Empleo era únicamente, con el cupo para personas en situación de discapacidad, era únicamente en organismos del Estado. Y la Ley 19.691 lo amplía al ámbito privado. Y esto es importante porque cambia el paradigma de que la persona con discapacidad tenga como medio de vida el trabajo y no que sean objeto de asistencia, sobre todo en población joven, económicamente activa, que si no quedan por fuera completamente de ese circuito. Sí, a mí me parece que ya el hecho de hablar del tema es un cambio. Si pensamos unos cuantos años atrás, esto no pasaba. Y creo que sí, que hace unos años se han dado algunos cambios, algunos progresos, como la figura del asistente personal, que bueno, que hoy sabemos que no se está llevando adelante como se venía llevando, la preocupación desde la educación con respecto a la inclusión. Después lo que tiene que ver con lo físico, que bueno, que en un principio cuando se hablaba de inclusión o accesibilidad, se tendía más a lo que tenía que ver con lo arquitectónico y eso. Pero bueno, fueron como cambios que se han ido dando que obviamente todavía falta muchísimo. En realidad no sé si identificó algún cambio que ya esté instalado en su totalidad, que sea positivo en cuanto a ir hacia una sociedad más inclusiva, pero sí creo como muy positivo la normativa que tenemos actualmente en nuestro país, que es relativamente nueva y que se está empezando a implementar, pensando las discapacidades de otro enfoque, de un enfoque biopsicosocial, que habilita, que está pensado en un enfoque de derechos y que piensa en la situación de discapacidad de una persona que va mucho más allá de una deficiencia. Eso me parece que es muy importante y que ha puesto sobre la mesa temas que antes no se habían tocado, que pone sobre la mesa constantemente situaciones para pensar y para repensar, como es, bueno, cómo se evalúa la situación de discapacidad de una persona a la hora de dar una pensión. Y bueno, eso yo lo veo como algo muy positivo. Todavía falta y hay muchísimas cosas de la normativa actual que tenemos que no se ha llevado a cabo, pero bueno, creo que vamos en camino, que al menos ahí hay un movimiento, que hay un cambio de paradigma, que hay un cambio en cuanto a cómo pensamos la discapacidad, que es muy positivo y que puede seguir generando movimientos en este tiempo que van a ser favorables. Creo que pensando en cambios positivos ya instalados en lo que refiere a la construcción de sociedades más inclusivas, podemos identificar, por lo menos en la ciudad de Montevideo, que es donde yo habito y donde me toca transitar espacios públicos, justamente que en esos espacios se ha avanzado en lo que tiene que ver con la accesibilidad física, con la accesibilidad cognitiva también, con la señalética. Creo que eso es un cambio positivo ya instalado en nuestra sociedad. Creo que un cambio positivo es que hay una inercia como instalada que hace que cada vez seamos más los ciudadanos que estamos convencidos de construir esa sociedad entre todos y para todos. Eso permite generar debate en diferentes lugares de la sociedad, porque entiendo que es a través de esos vínculos que podemos transformarnos y construir comunidad para todos. Yo creo que falta todavía lograr más consenso para poder transversalizar la temática de la discapacidad en las políticas y en las prácticas. Sí, bueno, creo que cambios son muchos lo que podría señalar, pero en mi caso personal, que soy usuaria de silla de ruedas, el transporte urbano es uno de los cambios que se ve en visible día a día. Por lo menos en mi caso, que vivo cerca del centro de la ciudad de Montevideo, aunque falta todavía bastante cambiar algunos coches que tengan accesibilidad y una mejor accesibilidad, es bastante sencillo poder desplazarse a través del departamento con tiempo, ¿verdad? Como lo requiere el transporte público, en una silla de ruedas. Y bueno, creo que ahora, y ya respondiendo a la segunda pregunta que dice, si se puede identificar algún cambio positivo ya incluido, yo creo que se le está haciendo bastante promoción al tema de la salud mental. Es algo que nos incluye a todos, a todos, y que me parece muy positivo que lo tengamos en la mesa, que lo tengamos presente. Sin una calidad de vida, sin una calidad de vida no tenemos nada, no tenemos nada. Y la salud, y la salud mental en este caso, es muy importante para lograrlo. Para visualizar otro cambio que ya está incluido en la sociedad, es que salud pública, y solo salud pública, ya está teniendo hospitalización en los hospitales centrales. Recordemos que la meta es cerrar las instituciones asilares y que uno, si tiene una crisis, sea internado como cualquier otra enfermedad en los sanatorios generales, acompañado de la persona que sea. Y bueno, que sea, en ese caso sí que hay una buena inclusión, ¿no? Que no distinga a parte de otras enfermedades y le crea así un estigma mayor, sino que no, se ha considerado como parte de la salud en general.